¿Qué es el rendimiento? El rendimiento es la utilidad que nosotros obtenemos sobre un bien o sobre una inversión. Cuando compramos una casa en un valor de 100 y al cabo de los años la vendemos en un valor de 120, pues tenemos un rendimiento de 20. Cuando compramos un título valor o hacemos una inversión, el rendimiento básicamente va a ser lo que esa inversión nos va a pagar a nosotros a través del tiempo. El rendimiento obtenido es lo que nos va a ayudar a incrementar nuestro patrimonio en el largo plazo.